ocasión a caminero aquí con los invitados me encanta la forma en cómo ustedes hacen que la persona de lo mejor de sí en una entrevista porque las personas que están aquí tratando de edificarse a través de una entrevista el televidente necesita ver que ustedes tienen el nivel para sostenerla y sacar lo mejor de cada entrevistado así que por favor me gusta que venga la licenciada por cuando ya viene con los temas de terapia sexual claro claro que el tema que el ser humano las primeras tres horas del día es que le dan la pauta para poder sentirse bien y actuar bien durante todo el día ahora escalar que le gusta el tema de la terapia usted tener sexo en la mañana y cuando inicia el día exactamente es un reconstituyente y ante catarral cuando uno anda de malánimo y eso que no tiene marido exactamente pero también la autogestión significa algo y no quiero hablar de eso para la autogestión qué lindo se escucha lo que le quiero decir a todo esto es que la sexualidad es parte del mismo tema que vamos a tratar porque la gente han destrezada porque tal vez no tiene forma como de dónde hacer la catarsis y esa es la única catarsis que se disfruta porque al final usted sale realizado doctora pero vamos a decírselo en de manera simple al público televidente porque yo entiendo todo lo que usted me está diciendo por alguien no puede entender cómo es la autogestión y la catarsis ay no espérate de la autogestión no me ponga a hablar delante de la cámara porque no me ponga ese gancho a mí pero la autogestión es la masturbación y eso es sano ok pues miren mujeres al poder automa autogestión es masturbarse no es pecado no es malo pero no podemos ver la masturbación como un sustituto o un antiestrés si tenemos la pareja al lado porque tú lo que no puedes es es sustituir tu relación de pareja por un objeto o por tu auto satisfacerte porque realmente estamos hechos para compartir en pareja 9 ya que pero también la masturbación es parte de liberarte porque uno está muy presionado y este tema no lo que lleva a hablar pero que ya es como que estamos hablando de la masturbación esto no es pecado usted no está matando a nadie usted no está haciendo una mujer inmoral con eso todo lo que usted haga que no afecte a otro es válido y bueno ahora ahí en esa parte no está matando a nadie pero pudiera considerarse para algunos religiosos que ese tema sea un poquito vedado por ejemplo ahí hay corrientes religiosas no voy a decir ni siquiera acepta corrientes religiosas que interpretan que el hecho de que una mujer se masturbe pudiera un hombre pudiera sentirse como que en eso está pecando porque está en su mente teniendo una pensamiento pensamiento de de colaborar con la mujer del prójimo mira hay que disociar una cosa la religión de la realidad de la fisiología del ser humano ya nosotros somos seres sexuados somos sexo no hay otra cosa entonces cada persona tiene una respuesta ante un estímulo sexual y el masturbarse no es más que ponerse en contacto con tus sensaciones y emociones ahí no tiene que ver nada la religión no tiene que ver nada la espiritualidad porque usted no está haciendo nada que se considere pecado eso es fisiológico el masturbarse es una respuesta que tú le das a tu cuerpo ante un estímulo que recibe bueno yo voy yo voy a hacer una una pregunta y la quiero hacer en el contexto de la vida no ni siquiera que me malinterprete hay un proceso de castidad que se establece a través de la iglesia católica porque los los pastores evangélicos tienen sus sus esposas pero la iglesia católica por un tema de religiosidad también y se maturbarán los padres los sacerdotes y la mujer no puede ver eso se hace dentro de la intimidad yo quiero que alguien me diga en el estadio y que ella cuando licea y la escuela jugando yo me estoy masturbando lo que pasa que ellos si se masturban pero la culpa también en juego o sea ellos están masturbando porque fisiológicamente tienen que exactamente porque se llama la doble moral primero es que hay el celibato el padre alberto en un momento puso claro en evidencia de que él seguía siendo una persona con su religiosidad con sus creencias en dios pero era un hombre cuando él vio a la que fue su esposa después que dice chacha cuando tú tienes una erección el sexo no empieza en los órganos sino aquí cuando tú tienes una erección el hombre necesita aunque sea el hoyito donde va a poner la llave tiene que entrar para poder bajar ese pene porque porque aunque comience a pensar en los problemas el pene se puede bajar pero hay una una insatisfacción que si él se autogestiona si ya se resuelve eso se masturbó y ya porque los hombres cuando se están bañando diga usted que no le llega un pensamiento por ahí tienen una erección y que no se está embargando a todos con todos los problemas que está agobiando nuestra república claro claro incluso le voy a pedir a doña el y que por favor ponga fija la licencia de una vez a la semana porque está seguro que todo el que está frente a su televisor se ha olvidado un poco de los problemas con esto que hemos estado hablando porque es algo muy nuestro yo no sé por qué en este país es como una norma que automáticamente una persona sube a una posición política tiene más de una novia mire yo le voy a decir algo pero yo quiero que se tomen las palabras en el contexto de lo que voy a decir todo lo que uno hace debe de uno tener la concentración la dedicación para poderlo disfrutar cuando usted tiene más de una pareja usted no se puede concentrar en una sola que le permita disfrutar la o sea usted como hombre tiene dos mujeres no se va a concentrar no se va a dedicar no lo va a disfrutar porque está distraído porque el cerebro no pueden dar en las dos fronteras cuando tú estás enfocado en la lectura por más que tú dices no yo soy de las personas que aprendo y voy leyendo un libro y leyendo un libro y escuchando otro libro no si tú me dices que tú estás leyendo un libro y que lo estás escuchando y ahí si tus dos órganos están en contacto con ese aprendizaje de un solo libro pero si tú eres una mujer que tienes un marido aquí en la república dominicana y un marido en puerto rico o un marido en los eeuu tú no te puedes concentrar no te puedes entregar e inclusive en el acto sexual hay una confusión muy grande porque tú tienes uno encima y el otro en la mente y entran los dos en la cama y a conflictuar la gente se estresa porque entiende que lo que su autoestima baja le hace creer que estar con dos mujeres o con dos hombres eso lo va a ser más mujer o más hombre y eso es lo que nos manda a nosotros los profesionales el mensaje de que usted necesita ayuda hay una hay una un expresidente que se ha hablado y en estos días incluso han salido hijos que se han presentado ante la sociedad y dice no por ejemplo el caso del doctor joaquín balaguer no tuvo joaquín balaguer una pareja sentimental porque él su amor fue tanto por la política que lo que lo inhibió de esa pasión que pudiera tener de tener una persona al lado y por eso que se dice que él prefería tener con ese momento de lujuria buscar a lo que tenía más cercano mira yo leí cuando estaba en la universidad memorias de un cortesano y ahí hablaba del tipo de mujer que la que se involucraba joaquín malaguer esto hay que analizarlo en contexto él estaba enamorado del poder ni siquiera del dinero sea uno de los políticos que tú cuando hace su historia a nivel de de su legado económico muy al contrario lo de ahora claro entonces la joaquín malaguer es una evidencia de lo que yo estoy hablando cuando ese pene tenía una erección porque venía por ahí esa 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 química cerebral que hacía que él se estimulará por lo que sea hasta porque la señora le pasará por ahí con la faldita llevar el café cuando había una erección había que satisfacer esa necesidad fisiológica que él no la conectará con las emociones eso es otra cosa por ejemplo que el balaguer estaba en su oficina leyendo libros y llegaban estas personas que trabajan en el servicio porque siempre se no pero en el caso en ese caso porque está el hecho de la erección que se puede producir y resolver con bloques pero era un patrón de que incluso hubo